Por tierra de los libres, por el mar Caribe, damos nuestra vida para su libertad. No precisan los iranos y después de su irán, de ese refugio tranquilo y bucántico. La sangre de nuestros antepasados echó a la tierra que nos liberó de la extravitud. Por el poder de la verdad y la gracia de Dios. Ya no seremos labradores de madera, Sara, Pumaharra, Uyugayu, Unadud. Pura, Pumangulés y Pichalamú. Pumangulés y Pumangulés y Pumangulés y Pumangulés. Pumangulés y Pumangulés y Pumangulés. Pumangulés y Pumangulés y Pichalamú. Pumangulés y Pumangulés y Pumangulés y Pumangulés. Gracias por ver el video.